¿Será que yo me encontré en la voz de ternura? Que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, yo sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy desde el lado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desde el lado, y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré, desde el lado y sin amor ¿Será que yo encontré la voz de ternura? Que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel, a esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado, y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Pero después de su querer, no me deja descansar